sesiones que tenemos en el pipeline para los próximos días. Espero veros a todos por allí. Hoy a mí lo que me gustaría es hablaros brevemente de mis descubrimientos en Salesforce DX. Y le pedí a Inés que titulásemos esta charla Salesforce DX for the Win. Y el subtítulo es no solo de clics vive el admin. Porque es cierto que muchas veces tenemos que hacer un montón de click y luego cuando hay cosas que no podemos hacer con click, tenemos que hablar con los desarrolladores. Pero aquí lo que os quiero enseñar es unos cuantos trucos que he descubierto con las herramientas de línea de comandos. Yo, esta es la agenda para hoy. O sea, os voy a contar lo que es una shell. Es una cosa muy extraña que yo he aprendido hace muchos años. Luego, las diferencias entre Salesforce DX, Salesforce Command Line y force.com CLI. Solamente para que no os confunda, porque esto también para mí fue un poco enrevesado y quería compartiros ese descubrimiento. Y luego tres demos muy breves, muy rapiditas, con unas ideas para daros pistas. Y luego ya seguimos en Twitter y en otros sitios donde me podéis ir contando las cosas que hagáis vosotros a partir de aquí. Bueno, ¿qué es una shell? Esto suena un poco extraño, ¿no? Una shell es una concha, es una vieira. Es una palabra muy extraña que utilizamos en el entorno del software y que encontraréis mucho de shell, shell script, que es todo esto. Pues las shells son esas pantallas negras que de vez en cuando vemos por encima del hombro de los programadores que están haciendo cosas de hackers. Hay de repente un montón de letras que no entendemos nada y que son casi tan viejas como la informática. Los que ya peinamos canas recordamos la época del MS2, ahí con esa pantalla negra que había que memorizarse los comandos, que para jugar a cualquier juego era todo un triunfo. Y ahora lo que estamos viendo es que eso nunca ha desaparecido y si bien muchas empresas, entre ellas Salesforce, han descubierto el poder de la línea de comandos y cómo facilitar a los programadores, pero también a los admins como nosotros, herramientas de línea de comando que nos faciliten un poco la vida. Al final una shell, en castellano lo conocemos como un intérprete de comandos o una línea de comandos. es la forma que tenemos más básica de acceder a enviarle instrucciones a un ordenador. Tenemos la interfaz gráfica con el cursor, los botones, los clics y los admins estamos hartos de hacer clics en todas partes, pero el poder hacer una serie de instrucciones nos permite incluso poder crear pequeños programas que llamamos scripts, que no hace falta saber programar, son ficheritos de texto que veréis en un momento y que nos permiten encadenar una serie de comandos uno detrás de otro y poder ejecutar esas instrucciones para poder hacer cosas, en este caso, con la plataforma de Salesforce. Como shells o como intérpretes de comandos en Windows tenemos el clásico CMD o el intérprete de MS2 y tenemos una cosa un pelín más avanzada, pero que está muy chula, que se llama PowerShell. Viene con Windows, es gratuito y es un pelín farragoso de aprender a usar al principio, pero luego es súper poderoso. Tanto los que tenéis Mac como los que usáis Linux, tenéis el famoso Bash, que es el intérprete más popular y esto es como la forma que tenemos nosotros para interactuar con la línea de comandos. Y luego está el concepto de los shell scripts. Los shell scripts son un pequeño ficherito de texto donde vamos poniendo comandos uno detrás de otro. En Windows tenemos los famosos ficheros BAT, esto es más viejo que el hilo negro. Y luego tenemos los PS1, que son los ficheros de PowerShell. Y tanto en Linux como en Mac tenemos la propia Bash, el propio intérprete de comandos, nos permite hacer secuencias de programitas en los que vamos enganchando una actividad detrás de otra. ¿Qué gracia tiene esto? ¿Para qué sirve realmente la línea de comandos? Bueno, pues yo esto siempre digo que aparte de clics y código, tenemos este truco intermedio donde podemos hacer cosas como automatizar tareas. Yo me puedo hacer un pequeño programita que son tres o cuatro comandos en cadena donde puedo automatizar tareas que necesito pues hacer bastante repetitivamente. Otra de las cosas para las que utilizo mucho la línea de comandos y los scripts es para tener trazabilidad. Yo no me acuerdo de todo lo que hago, tengo muy poca memoria. Sin embargo, si tengo pequeños ficheritos de texto con las cosas que voy haciendo, aunque sea un comando o dos comandos encadenados uno detrás de otro, luego pues me voy a ese fichero y veo, ah, vale, pues para activar este permission set tengo que hacer esto. O para sacar esta consulta, para sacar estos datos, tengo que hacerlo otro. O tengo este pequeño trocito de código que me permite hacer no sé qué y lo puedo ejecutar desde la línea de comando. Es muy conveniente. Veréis también en lo que se llama continuous integration o continuous deployment, CI, CD. Esto es cuando los programadores tienen que hacer muchos despliegues en Salesforce, veréis que se utiliza mucho la línea de comandos porque nuevamente los desarrolladores hacen pequeños scripts donde van encadenando cositas y van interactuando con la plataforma. Pues habilito, despliego esto, lanzo un paquete gestionado, ejecuto este trozo de Apex para que me actualice no sé qué. Yo sobre todo lo utilizo por pereza. Tengo que ser sincero, o sea, lo de la trazabilidad está muy bien, lo de la automatización está muy bien, pero es que soy muy vago. Entonces, cuando tengo que hacer la misma cosa más de una vez, lo que me hago es un pequeño script, un pequeño guioncito con esas cosas que tengo que hacer, pues me piden que haga una extracción de datos, luego que le hago un pequeño manipulado y vuelvo a subir la información. Todo eso lo puedo hacer con clics. Puedo irme clic, 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 hablo un report, me lo bajo en CSV, lo modifico en Excel y me vuelvo. O me puedo hacer un pequeño programita que me coja esos datos, me los manipule y me los suba sin tener que saber nada de programación. Sencillamente encadenando unos comandos detrás de otros. Y lo último de por qué uso la línea de comandos, pues porque mola. Es molón estar ahí con la pantalla negra. Te sientes un poquito hacker y es relativamente molón. Hay un viejo dicho en la comunidad de administradores de sistemas que es que déjame en paz o reemplazaré tu trabajo con un pequeño shell script. Y esto es un chiste que utilizábamos desde hace muchos, muchos años, pero es cierto. Al final, un shell script es una serie de comanditos encadenados, incluso lo que podemos hacer es pasar el resultado de un comando al siguiente. Yo tengo un comando que me saca información de Salesforce. Luego tengo otro comando que me manipula esa información. Por ejemplo, me cambia las columnas de orden o me cambia un dato en una columna. Y luego tengo un tercer comando que me vuelve a subir la información a Salesforce. Yo con estas secuencias, no voy a entrar mucho en detalle, luego al final de la presentación os pasaré un par de referencias para esto, pero al final lo que puedo ir haciendo es ir encadenando unos comandos detrás de otros y hacer cosas tan chulas como ejecutar un comando y pasarle un fichero como entrada. El resultado de esa ejecución se la paso a otro comando y el resultado final de ese segundo comando lo guardo en un fichero. Entonces, al final lo que he hecho ha sido una serie de tareas muy típicas y muy repetitivas con un programita que lo abro y en un segundo lo entiendo. No hay que compilar nada, no hay que programar nada, no hay que hacer cosas excesivamente difíciles. Eso en cuanto al intérprete de comandos. Luego, dos segundos para explicar las diferencias entre SFDX, Salesforce CLI y Force.com CLI. Esto es un problema de branding. Salesforce utiliza la palabra Force para todo. Entonces, rápidamente y en un pantallazo. Existe un programa viejo de Salesforce llamado Force.com CLI que ya lo han pasado a la comunidad y ya no está mantenido directamente por Salesforce, aunque está bajo el paraguas de Heroku. Y es un programa que te puede sacar de un apuro, es un ejecutable que lo subes donde sea y te permite hacer ciertas cosas con Salesforce. Bajar datos, despegar paquetes, hacer algunas manipulaciones, etcétera. Pero digamos que esto ya está un poco, no voy a decir de modé, pero aquí pongo interrogaciones que no sé si Salesforce va a continuar el soporte o no de esta parte del intérprete de comandos. Lo que está ahora de moda es Salesforce CLI. Esto pertenece a la parte de SFDX, está hecho en lenguaje de programación Javascript, lo soporta la comunidad y el propio Salesforce, se pueden hacer extensiones, paquetes. Entonces, que sepáis que hay estas dos herramientas, esta que digamos es la vieja y monolítica y el Salesforce CLI, que es lo que os voy a enseñar hoy, que tiene mucho bombo y platillo por parte de Salesforce y que se utiliza para un montón de cosas. Cuando escuchéis sobre la integración con Visual Studio Code, por ejemplo, se utiliza Salesforce CLI y SFDX. Como sé que tenemos poco tiempo, me gustaría haceros tres demos muy, muy, muy breves. Cómo ejecutar un ficherito de Apex desde la línea de comandos, en este caso para cambiar el idioma del usuario. Cómo ver los logs de la plataforma de Salesforce buscando un trigger que se ha vuelto rebelde y que no se quiere ejecutar. Y, por último, que esto es una de las cosas que más hago, cómo sacar datos de Salesforce en un fichero CSV y luego cómo los puedo manipular y cómo los puedo volver a subir. Sé que para la parte de Apex tenemos la consola de Salesforce, la consola de desarrollo de Salesforce, que para ver los logs también tenemos la consola de desarrollo de Salesforce o la parte del menú de setup. Y que para datos, pues, tenemos informes, data loader, data loader.io, Bindex, un montón de herramientas para ello. Pero ya os dije que esto es hacker y tiene su gracia también. Entonces, por el poder de las demos, ya tengo instalado SFDX en mi ordenador. Solamente comentaros que si necesitáis, buscáis SFDX Salesforce en Google. Y esta es la herramienta que os tenéis que bajar e instalar. Está para Mac, para Windows, para Linux. Y tiene aquí las instrucciones de cómo se monta. No tiene mucho misterio, pero lo tenemos que tener instalado en nuestra línea de comandos. Yo aquí estoy utilizando PowerShell porque estoy en una máquina Windows. Los que estéis en Mac podéis utilizar el terminal. Los que estéis en Linux también. Los que estáis en Windows y no os atrevís con PowerShell, podéis utilizar el intérprete de comandos típico de MS2 de toda la vida de Dios. Todo funciona exactamente igual. Es una de las gracias. Entonces, bueno, lo primero es lo primero, ¿vale? Yo tengo aquí mi SFDX instalado. Y lo primero que quiero ver es que me tengo que conectar a una org de Salesforce. Aquí tengo un montón que ya estoy conectado a ellas. Cada org tiene un usuario distinto, con una URL diferente. Incluso le puedo asignar un alias para acordarme de cuál es cuál. Pero lo que voy a hacer es muy brevemente conectar mi entorno de SFDX con otra org que me he configurado hace un ratito. Entonces, nada, ejecuto este comando, out device login. Me voy a esta página en un momento. Meto mis credenciales que son, ups, un segundito, que tengo que cerrar todos los navegadores y volver a abrir. Y aquí copio y me abro un navegador y me lo abro en incógnito. Y meto aquí el codiguito que me pone aquí, este 5u bla, 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 bla. Y ahora tendré que meter mi usuario y mi contraseña de Salesforce. Esto lo que me está haciendo es que con estas credenciales que estoy metiendo aquí, voy a autorizar a mi CLI, a mi intérprete de comandos, a acceder a esta org. Darme un segundito que me lleve el código de verificación. Ahí, esto ha ido antes rapidito. Bueno, pues como no quiere, vamos a suponer, como esto está tardando un minuto más de la cuenta, ya tengo otra org por aquí configurada, esta que se llama dry run, con lo cual vamos a jugar con esta. Esto lo que me permite es que todos los comandos que voy a ejecutar aquí puedo lanzarlos contra cualquiera de estas orgs. Una de las cosas que ya he hecho es establecer un alias y cada vez que le diga que quiero trabajar con la org dry run, realmente va a utilizar este usuario contra esta org y unas credenciales, una contraseña que ya tengo por aquí almacenada. Así que incluso si quiero venir aquí y decirle sfdx force org open y le digo que me abra la org que se llama dry run, me abrirá un navegador y ya me meterá completamente logado a esta org, donde ya pues estoy con mis credenciales, con mi usuario y mi contraseña. Esto es una de las cosas que os decía que yo hago por pereza. Sí, tenemos gestores de contraseñas y todo lo que tú quieras, pero yo puedo lanzar, abrir desde aquí una org a toda pastilla. Vale. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma de usuario utilizando un pequeño trocito de código de Apex. Yo tengo aquí en este directorio un par de ficheritos de texto de Apex y si os los enseño es una cosa muy sencillota. Esto me lo puede haber dado un programador o lo puedo haber encontrado en internet y sencillamente lo que estoy haciendo es coger este usuario y le voy a cambiar el idioma. Ahora mismo lo tengo en castellano y lo quiero pasar a inglés. Sí, me podría venir aquí y hacer clic aquí. Pero la gracia es que aquí en un solo comando, que es este de aquí, le digo que me ejecute un trocito de código de Apex contra el entorno que se llama dry run y quiero que me ejecute este codiguito de Apex. Ya está. Esto me lo ha lanzado y si la demo no me falla, ahora cuando refresque, el idioma que tengo ahora mismo configurado es en inglés. Si quiero volver al castellano, tengo otro trocito de Apex aquí que es muy tontorrón, que lo único que me hace es cambiarme el idioma de usuario y le digo que me cambie el idioma de usuario a español. Esto, yo lo que tengo es un montón de ficheritos Apex con los típicos trucos de las típicas cosas que tengo que hacer y lo chulo es que aquí, desde este entorno, poder lanzando comandos como este, que esto es una chorradita, pero aquí me permite cambiar muy fácilmente el idioma de usuario sin tener que venirme aquí, hacer clic, hacer clic y hacer clic. Este es el primer ejemplo. Lanzar Apex desde la línea de comando y algo que yo utilizo bastante. Incluso lo que me hago a veces es hacerme unos ficheritos VAT que son muy tontorrones, como por ejemplo este. Este fichero VAT lo único que hace es ejecutarme este comando, así que ya no me tengo ni siquiera que acordar de todo esto. Solamente me tengo que acordar de llamar a seten o setes y ya me cambia el idioma de uno para otro. La segunda cosa que os quiero enseñar es cómo investigar los logs cuando hay un trigger que está un poco rebeldón. Y sí, nos podemos ir aquí a la consola y abrir el Developer Console o venirnos por aquí a la parte de logs en la parte de programador y por supuesto que en la interfaz gráfica podemos ver también lo que está pasando. Pero aquí tenemos en la línea de comandos un comandito muy chulo que es sfdx force apex log tail menos c menos s. Estos son argumentos, son parámetros de configuración que yo le paso a esto. Es decir, estoy ejecutando sfdx, quiero ver los últimos logs de la org y quiero que me lo pinte de colorines y que no me muestre las trazas de nivel más bajo, la parte de 3. Entonces, bueno, yo ahora mismo lo que he hecho aquí es sencillamente no pasa nada. Estoy escuchando los eventos que suceden dentro de mi org y yo sé que en mi org tengo un problemita en el módulo de ventas con la parte de candidatos porque tengo un trigger que está un poco rebelde. Yo sé que cuando cambio algo en un lead, como por ejemplo este, le digo modificar. ¿Puedes hacer un poco de zoom in? Oh, sí, perdonad. Ahí estáis. Gracias, Inés. Lo que comentaba, estoy en el módulo de ventas y en la parte de candidatos y sé que cuando hago un cambio en un trigger, pues algo raro pasa, pero no sé muy bien lo que es. Entonces, puedo estar trabajando con esta pantalla. Aquí estoy escuchando a ver qué pasa. Todavía no ha pasado nada. Y cuando le doy a guardar... Ops, me falta aquí, perdonad. Me falta aquí decir que quiero escuchar en la org de dry run. Y si no, estoy escuchando en otra. Vamos a hacer la prueba otra vez. Modificar. Bueno, creo que esta parte de la demo me ha equivocado en algo, algún trigger que no tengo que tener activado o lo que sea. Lo que os quería comentar con todo esto es que la gracia de todo este comando es que todo lo que esté sucediendo en la org, la org me lo va a ir soltando en esta pantalla. Con lo cual, yo puedo tener abiertas dos pantallas a la vez. Estoy trabajando aquí y me vengo para acá y puedo ver exactamente lo que está sucediendo. Ahora, si tenemos un minuto, volveré a esta demo. Si nos queda tiempo antes de que Zoom nos eche a patadas y le echaremos un vistazo a ver exactamente en qué me he equivocado. Vale. Lo tercero, por lo que os quería comentar, que es básicamente para lo que yo uso más esta parte de la línea de comandos, es para sacar datos de Salesforce. Entonces, en ese fdx, si yo ejecuto, puedo ver aquí todas las cosas que puedo hacer con ese fdx. Este módulo básicamente es el que me permite conectarme a las orgs y desconectarme de las orgs. Y este force es el más interesante de todos. Este es el que tiene casi toda la chicha interesante dentro de ese fdx. Aquí vemos que podemos hacer cosas como lo que os acabo de enseñar, de ejecutar comandos de Apex. Temas que tienen que ver con gestionar el esquema, crear campos o modificar campos. Esta parte de usuarios no es tan potentilla porque tiene que ver con las scratch orgs. O sea, solamente tiene sentido cuando estamos programando. Pero la parte que es más interesante de todas es esta para mí, de todo lo que utilizo yo en mi día a día, y por donde realmente descubrí es esto, es la parte de data. La parte de data me permite tanto lanzar consultas como crear registros dentro de la org. Una de las cosas que, por ejemplo, podemos hacer es decirle que queremos que nos haga una consulta. Vamos a cambiar aquí la org, try run. Y quiero sacarme un listado de los leads que tengan este lead source. Bueno, a ver, esto está bien, lo puedo ver, pero esto lo puedo hacer con un informe de Salesforce en pantalla. Pero una de las cosas que le puedo decir aquí es que quiero que me lo suelte en CSV. Entonces, ahora mismo, esto me está generando un fichero con CSV que yo luego puedo manipular en Excel o lo que sea. Guay. Pero una de las cosas mejores todavía es que, como esto es un comando y estoy en una shell, el resultado, la salida de esto, lo puedo mandar a un fichero. Y le digo, venga, pues esto me lo guardas en informe.csv. ¿Vale? Y si veo los contenidos de informe.csv, tengo este ficherito que luego puedo manipular, puedo modificar, puedo encadenar uno detrás de otro, se lo puedo pasar a otro programa para que me cambie las columnas de sitio. Y luego, con esta otra parte de ForceData, puedo incluso volver a cargar de vuelta dentro de Salesforce. Entonces, esta es una cosa que yo utilizo bastante por las dos cosas que nos comentaba. No repetirme estar haciendo estas consultas una y otra y otra y otra y otra vez en Data Loader, pero también porque yo voy guardando en pequeños ficheritos estas sentencias. Entonces, yo ya me acuerdo, ah, vale, espera, para sacar los leads de la web, me voy a este fichero y ya lo saco y se lo doy al compi. Hay veces que no podemos dejar a la gente ejecutar sus propios reports o nosotros como admins tenemos que tener acceso a mayor cantidad de datos y entonces, pues esta es una forma relativamente rápida y barata de poder repetirnos a nosotros mismos. Antes de terminar y de abrir un par de minutos para preguntas, voy a volver a la presentación un segundo y investigaré en un segundito esto de los logs. Me tengo que haber equivocado, pero vamos, confíate en mí. Esto funciona. Y la idea principal es esa, poder tener dos pantallas a la vez y poder incluso la salida de la org, ir filtrándola y poder ir buscando lo que necesitamos. Vale, solamente un último comentario antes de abrir el turno de preguntas. Este señor tan simpático que parece un mago, un prestidigitador, se llama Neil Stephenson. Me gustaría recomendaros que os leáis esto. Es un texto bastante antiguo que se llama In the beginning was the command line, pero habla mucho sobre cómo hace la torta de años solamente teníamos interfaces de texto y cómo se empezaron a crear las interfaces gráficas de Mac y toda la historia. Y sobre todo explica un poco el fundamento de por qué trabajar en la línea de comandos es algo bastante práctico y accesible y sobre todo que nos quita complejidad cuando lo dominamos. Y la otra cosa, el otro persona o cosa que me gustaría que investigarais o para picaros la curiosidad es este señor de cara tan simpática que se llama Stephen Burn y es el creador de Bash. Bash es el intérprete de comandos más popular que os vais a encontrar. Es el intérprete de comandos por defecto en Mac, es el intérprete de comandos por defecto en Linux. Y la gente que ya empieza a trabajar con herramientas avanzadas en Windows como Git, ya incluso tiene versiones de Bash. Mi punto aquí es que Bash es una de las cosas que si queréis empezar a hacer scripts y empezar a automatizar y empezar a realmente sacarle todo el jugo es lo primero donde vais a empezar a trabajar. Es un punto fenomenal para aprender a programar pequeños scripts de manera muy sencilla encadenando comandos uno detrás de otro. Y luego esto es un auténtico mundo. Y ya está. Eso es todo lo que os quería comentar. Entonces, Inés, si tenemos alguna preguntita mientras yo voy pegando una revisada y veo exactamente en qué parte me he equivocado del tema de los logs. Uy, se me ha apagado la... perdonad, se me ha apagado un poco la luz. No me veía yo en la cámara. Digo que quizás cuando te moviste a comand line no te hace el reflejo. No, no, que va. Ha sido Alexa que ha bajado las luces ella sola. No sé por qué se ha vuelto loca. Time to leave the office. Pues, de temas de preguntas, ahora mismo en el chat no hay ninguna, pero chicos, esto ya lo sabéis, somos familia. You can unmute yourself. Y también pasar a que Jorge me acaba de decir que mañana, los que están interesados, hay una virtual meetup sobre la línea de los logs. Os pongo el link aquí en el chat para los que os queráis apuntar del grupo de Andalucía. Y mira, hoy mismo, esta mañana, yo estaba haciendo el curso de play-by-play de los logs. All the things you were afraid to ask about Salesforce logs. Y os lo dejo por aquí también. Pues si os lo queréis acá es de gratis. Os lo podéis mirar. Curi. Oh, genial, genial. Oh, muy bien. A ver. Vale. Yo, mientras, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, voy a intentar solamente en un segundo ver en qué me he equivocado. Y si no, lo he dicho. Ya pagaré mi pato del efecto demo en la siguiente presentación que haga. No te preocupes. Hacemos todos live demos for living. Así que. Indeed. No. Tengo que revisar en qué parte me he equivocado de esto porque no sé. Lo típico, ¿no? Haces un dry run, haces otro dry run y de repente, pa, no funciona. Curi. No worries. Comentarios, ¿qué os ha parecido? Ideas, ¿cómo lo vais a usar? Tenemos hoy un... Buenas. Me voy a poner la cámara. Cuenta, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uy, qué oscuro. Bueno, comentar que utilidades del comando de data a mí me está veniendo bien para generar datos de prueba de una instancia para otra. Muy buen punto. Es la parte de tree, si no recuerdo mal, ¿verdad? Claro, sí. Es la parte de exportar un plan. Hacer un export de un plan de datos. Y es con una query donde puedes navegar por Related, por lista de Related Objects. Y te puedes traer un árbol completo de datos y luego con el mismo comando de import, el tree import, se puede importar en otras sandbox. Está bien para tener dataset de prueba. Es muy buen punto, Jorge. No, no, porque además esto, yo la primera vez que lo vi lo enfocaba más para desarrolladores, lo que tú dices, ¿no? Me cojo un juego de datos y me lo llevo para un lado o para otro. Pero hay veces que los admins también necesitamos hacernos algo que sea reproducible, ¿no? Te haces ese ficherito, te haces una export. Ese tree es en un JSON, ¿verdad? Es toda una estructura JSON. Sí, sí, sí. De una relation, sí. Y ese JSON te lo puedes llevar de un lado a otro. Entonces, también como admins, cuando tienes que decir, ¿y por qué esto no me funciona? A ver, pues hago eso. Me lo exporto, me lo llevo para atrás y tengo los mismos datos de una sandbox a otra o lo que sea y ya puedo juguetear. Con lo cual, sí, es muy buen punto también. Esto es un mundo. Esto del SFDX, yo al principio lo percibía como para programadores, pero, jolín, hay un montón de cosas que podemos hacer como admins que cuando ya te pones... Yo, sobre todo, juego mucho con la parte de Apex esta. Me hago mis pequeños programitas de Apex que me encadenan unas cositas con otras y, jolín, se pueden hacer un montón de tareas repetitivas de una manera muy sencilla y muy chula. Pues sí. Y además se puede extender. Me uno a la conversación. ¿Qué tal? Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal vosotros? Oye, me interesa mucho la parte de límites. Yo soy admin y hago mucho point and click, pero es verdad que acceder a límites muchas veces es difícil, hay demasiados pasos, tienes que debuggear, poner trazas, todo eso ralentiza mucho, ¿no? ¿Tienes alguna forma, tienes algún script, tienes algo que te ayude en paralelo? Mientras tú vas trabajando, estás haciendo tus configuraciones o estás haciendo algún testing en interfaz, creando oportunidades o accounts o lo que sea, ¿por detrás el shell te va ofreciendo errores, límites? Es la parte de la demo que me ha fallado porque, a ver, tienes dos cosas. La parte de límites, esta lo que te da es cuáles son los límites que están consumidos ahora mismo en tu org, ¿vale? Y de hecho la parte guapa de esto es que como lo puedes, todos los comandos que utilices en SFDX los puedes exportar en Javascript, ¿vale? Y en Javascript iba a decir, en JSON. Entonces tú lo que te puedes es exportar todos los límites, es que no me sé exactamente cuál es la secuencia. Esta es force limits app display. Esto te va a mostrar todos los límites en general de tu org. Sé por dónde vas, pero entonces esto me lo puedo exportar en JSON y luego manipularlo aquí en la línea de comandos para ver, oye, pues estoy rozando e impactando este límite. Eso es por un lado. Luego la parte que yo creo que va más es por la parte del debug, o sea, ir haciendo debug y algo que se va ejecutando. Sí, es el tiempo real. Es decir, si tengo un flow o tengo un process builder o estoy haciendo la creación de una opportunity y me da un error de too many queries o lo que sea, poder saber en qué momento, en qué límite está saltando, en qué punto está saltando, obviamente se puede hacer vía trazas, se puede ser más evolucionado, pero algo un poco más básico, inicial a través de los scripts yo creo que estaría bien. Esto, yo lo que te digo, yo esto lo utilizo un montón cuando me funciona, que ahora mismo no sé por qué no me va, pero vamos, es el force Apex Logtail. Esto lo que me está es sacando, lo mismo que me saldría por la consola del programador de Apex, de la Wii, me lo va a ir mostrando aquí. Esos son todos los mensajes que me saldrían a mí como usuario con las credenciales que tengo aquí autenticadas en la línea de comandos, pues me va a salir lo mismo que me saldría en la consola de depuración. ¿Dónde está lo guapo? Que como el resultado de esto es la salida de un comando, yo lo que puedo hacer es encadenar, esta es la secuencia que os quería enseñar, ¿vale? Este select string es una sentencia dentro de PowerShell, ¿vale? En Linux y en Mac tienes el comando grep. Básicamente esto lo que sirve es para filtrar. Entonces, yo puedo decirle a Salesforce, Salesforce, dame todos los logs, me los pintas de colorines y me quitas la basura que tenga que ver de trace, o sea, todo lo que sea de muy, muy, muy verbose. Y luego me filtras y me buscas en la cadena rebelde. Entonces, yo lo que puedo es tener que verte a la consola y en lugar de tener que ir haciendo scroll para arriba, decir, a ver, ¿dónde está la palabra rebelde? ¿Dónde está la palabra rebelde? ¿Dónde está? Si tengo un keyword que estoy buscando, lo que hago es que encadeno la salida de este comando con la entrada de otro. Entonces, en PowerShell yo utilizo select string y en Linux se utiliza la sentencia grep, g-r-e-p. Entonces, si tienes un Mac, lo que dirías es sfdx, force apex log tail menos c menos s, pipe, esto le dice que la salida de este comando vaya a la entrada de este y quiero hacer grep de la palabra rebelde. Entonces, todas las trazas que me vaya escupiendo el CLI que tengan la palabra rebelde, me van a salir aquí filtraditas. Entonces, tú ya te pones tu etiqueta o sabes, esto ya, esto es un mundo, lo del grep, lo del filtrado. Y vas directo a la palabra que te interesa y obviamente es donde tienes ese límite o ese error. Ahí está, ahí está. Y se puede expulsar, entiendo eso, obviamente a un fichero. Oh, claro, claro. Claro, es decir, pues yo digo, búscame todo lo que sea rebelde y luego lo saco a un fichero que se llama mitraza.txt. Entonces, esto me irá escupiendo todas las trazas que se vayan produciendo, me irá haciendo un filtrado y el resultado pues me lo escupe a este fichero de texto. Muy bien, perfecto. Gracias, Iván. No, gracias por la pregunta. Apuntando a esto, y reincidiendo en lo que ha comentado antes Inés, mañana hacemos un evento virtual en el grupo de Sevilla con el de Andalucía y está previsto hacer un par de demos de análisis de logs. Entonces, bueno, como estáis preguntando por los logs, pues bueno. A por ello, a por ello. se va a hacer un poco más a nivel de developer, pero se va a utilizar la developer console para analizar las trazas, se va a utilizar las vistas de análisis del fichero de logs, y se va a hacer también el replay debugger, se va a utilizar el plugin replay debugger de Visual Studio, que ya es un poco más developer, ¿vale? Entiendo que, que a lo mejor para la gente que es admin, pues, pues a lo mejor no, no se van a instalar Visual Studio para eso. Bueno, pero hay veces que también viene bien, Jorge, saber que le puedes pedir al developer. O sea, a lo mejor no lo aplicas en tu curro, pero dices, oye, mírate este vídeo de los chicos del grupo tal, que, que han explicado cómo se hace, y yo lo he visto. Mejor yo no tengo los permisos, o las herramientas, o el conocimiento, pero, joder, como admins también está bien de vez en cuando saber lo que pueden hacer los colegas. Saber que es lo que se mueve por ahí. Pues, bueno, mañana esperamos poder tenerlos vivos, que no nos falle la demo. Qué bueno. Pruébalo bien, Jorge, pruébalo bien. Sí, sí. Disculpadme, ¿vale? Yo llevo un montón de sesiones sin venir. Me gustaría estar más, pero la hora es malísima para mí. La hora es malísima, ¿vale? Y los miércoles, malos, muy malos los miércoles. Me tengo que desconectar, ¿vale? Nos queda un minuto, Jorge, gracias por venir, gracias por venir a todos, y gracias por vuestra paciencia, y lo dicho, espero que nos veamos también mañana, y vayamos un pasito más adelante. Venga, hasta la siguiente, muchas gracias. Cuidaros mucho, gracias, un abrazo. Chao. Chao. Chao.